Estamos presentando El Doctor TV. C.C.A. Cochabamba, corazón de América. Esta empresa se encuentra regulada y fiscalizada por la ATT. Y es leche. Y es natural. Y desde siempre con la leche de nuestros ganaderos, se hace la mantequilla que desayunamos. El queso que tanto te gusta y el yogur que te hace crecer. Por ti. Por todos. Consume lácteos. Es un consejo de Industria de Alimentos Piñami Vior. Agencia número uno. San Martín Esquina Sucre. Agencia número dos. Avenida Heroínas. Esquina Miraya. Vior. Importancia del distanciamiento social. Si mantenemos la distancia social de un metro y medio entre personas, reducimos el riesgo de contagio por coronavirus. Todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros. Si tú te cuidas, cuidas a tu familia y a tu comunidad. Recuerda que debes salir solo si es necesario. Lavar tus manos con frecuencia y usar barbijo. Seamos responsables. Es momento de pintar todo lo que imaginas con los lápices de Faber Castell. Vienen con fabulosos regalos. Dos lápices de grafito, un borrador y un tajador. Descubre sus 12 colores en todos tus dibujos. Diviértete con todas sus presentaciones. Nuevo estuche de 60 colores para una experiencia sin límites. Atrévete con su versión de 18 colores metálicos y pasteles. Haz que todo sea una obra de arte con los ecolápices acuarelables de 48 unidades que incluye un pincel y un tajador. Faber Castell, ahora con la novedad del estuche rígido. Faber Castell. Avenida Heroínas, entre Tumusla y Falsuri. Agencia número 2. Calle Sucre, esquina San Martín. Agencia número 3. Avenida Ayacucho, esquina Jordán. Faber Castell, te espera. Continuamos con El Doctor TV. Bueno, todos sabemos que dar el primer paso siempre es el más difícil. Dicen que el primer paso no te lleva donde tú quieres, pero sí te saca del lugar donde estás. Así que dar el primer paso siempre es el más difícil, pero es el más importante. Y nosotros ya lo hemos dado en este programa porque al pretender crear un espacio en el cual ustedes puedan tener la oportunidad de contactarse directamente con los médicos que invitamos, con la gente que está también al otro lado de la pantalla que tiene algún tipo de dolencia, para nosotros ese es el motivo más importante para haber creado El Doctor TV. Y El Doctor TV no soy yo, por favor. El Doctor TV son todos los profesionales que nos visitan, todos aquellos que están cada tarde mostrándonos parte de su capacidad para poderles brindar a todos ustedes una información que pueda ser de ayuda, que no va a ser lógicamente la solución porque la solución es visitar a su médico y bueno, la idea de este programa es de que usted no se automedique, que eso es realmente muy peligroso. Quiero saludar en esta tarde especial, que es tarde de viernes, a un gran amigo que está en sintonía y que bueno, de manera personal lo estimo muchísimo, él es Alex Flores. Me pidió a través de las redes sociales de que le envíe un saludo. Yo lo hago con mucho cariño porque Alex es un amigo de hace muchísimos años atrás. Pero no solamente Alex, sino mucha gente linda que ha estado también dirigiéndose a nuestro programa para proponernos diferentes áreas en la medicina a las cuales debemos tocar. La medicina es muy amplia, queridas amigas y amigos, y las soluciones también son amplias. Se han creado nuevas tendencias dentro de lo que es la medicina, ya sea estética, ya sea física y también la emocional con la cual hemos estado trabajando durante la semana. Para nosotros es motivo de agradecimiento el hecho de que las personas que han estado durante esta semana hayan respondido a nuestro llamado. Es en base a muchas de ellas que vamos a plantear el esquema, el esqueleto de trabajo que va a tener precisamente el Dr. T.B. Ha sido para nosotros un gusto inmenso poder compartir con todas y todos ustedes. Quiero decirles que la programación de CSA Canal 2 está teniendo una renovación tremenda. Hemos hecho ya el cambio, estamos también entrando a la red de Tigo, en lo que es cable, pero en nuestra señal de HD ahora estamos con una imagen realmente impecable y lo próximo que viene a continuación va a ser también algo muy especial. En días nada más van a estrenarse también nuevos programas para que ustedes puedan tener diferentes actividades dentro de lo que es mirar televisión, que sean de entretenimiento, que puedan brindarles a ustedes el acompañamiento que merecen y bueno pues la producción de nuestro canal que ahora pretende ponerse en el lugar que le corresponde, uno de los canales más cochabambinos, quizás el más antiguo podríamos decir en este caso, pero también ahora uno de los más modernos. Les agradecemos por su sintonía, les agradezco por esta primera semana de experiencia con el Dr. T.B. Los invito el próximo lunes a que ustedes puedan sintonizarnos a las 18 horas para compartir 60 minutos con motivos de salud, con motivos de poder dilucidar algunas inquietudes que podamos tener dentro de las dolencias que a veces la vida nos trae. Soy Marco Morales, ha sido un gusto estar en la sintonía de todas y todos ustedes. Hasta el próximo lunes, que la pasen bien. El Dr. T.B. El Dr. T.B. El Dr. T.B. El Dr. T.B. que te hace crecer por ti, por todos. Consume lácteos. Es un consejo de Industria de Alimentos Piñami Vior. Agencia número uno. San Martín, Esquina Sucre. Agencia número dos. Avenida Heroínas. Esquina Miraya. Vior. Periódico IAM 1310, Periódico Opinión, más de tres décadas informando al país, investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia, más que un periódico. Gracias por ver el video.